¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de WeArsear. Estoy por entregar este CUPRA FORMENTOR 2021 que llegó al departamento de Semi Nuevo. Tiene un valor sentimental, ¿sí? Así que bueno, disfrútalo bastante Gerardo e igual cuídalo mucho. Comenzamos con tu entrega. Comenzamos con tu entrega. ¡Gracias! 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 ¡Ya se los quitamos! ¡Gracias! 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 Nos vemos en el camino y en el siguiente video de WeArsear. Me gustaría seguirlos, pero detallo bien. Cuídense.